Música Quizás mañana no estaré Tal vez muy pronto partiré Voy a buscar un camino hasta encontrar La puerta y escapar de las metas Pero no quiero irme sin ti, no quiero estar aquí Ayúdame a encontrar la felicidad En esta ciudad Escribete ¡Gracias! ¡Gracias! El sol te va a salir Vendrán ilusiones por vivir Si llegara esta gente a destruir La tierra donde yo se volverá a encontrar Pero yo quiero estar aquí, no quiero estar sin ti Ayúdame a encontrar la felicidad En esta ciudad Tengo que ser yo No solo uno más De tantos en el mundo Que quieren caminar Sin saber a dónde van Despierta ya En esta ciudad Despierta ya Despierta ya Despierta ya Despierta ya Que la felicidad No solo dos La felicidad La felicidad Esa